5, 4, 3, 2, 1 Óyeme, ¿a quién le toca lavar hoy? Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo Ariel Pots combina detergentes concentrados Quita manchas y abrillantador Solo necesitas colocar una sola cápsula Y meter la ropa a la lavadora Echa el sucio difícil a la lavatón bola de Ariel Porque lavar la ropa es una tarea que se comparte Entre todos en el hogar Así mismo Alex, y para decidir a quién le toca Nuestros amigos tienen que entrar ya mismo a hoyquienlava.com Hoyquienlava.com y diviértete con el lavatón bola de Ariel Ya sabes, entra a hoyquienlava.com Y decide en tu familia a quién le toca Bueno, tengo por vía Zoom a Félix y a Denis Buenas noches Hola muchachos, ¿cómo están? Hola Alex Saludos a Ken, buenas noches Eh Denis, ¿tú eres de dónde? De Lares De Lares Preséntame ahí a tu familia Pues estoy vivo solo con mi mamá Ya tengo aquí al lado mío Mamá, bendición Que linda Y a Doggy, que está por ahí un pejito Déjame verla A Doggy Ah Doggy, déjame la Doggy Ahí está Doggy, muy bien Bueno Denis, quédate ahí Porque Voy a saludar por ahí a A Félix Félix, buenas noches Buenas noches Preséntame a Preséntame a tu A tu batallón ahí Espera, aquí está mi hija Mayola Maya Ajá Mayla Inoa Y mi esposa Yamile Hola Hola, ¿y de qué pueblo son ustedes? De Comerío De Comerío Bueno, pues vamos a comenzar con Denis Denis, mira, yo tengo La Lavatón Bola de Ariel ¿Verdad? Y entonces vas a tener tres oportunidades Vas a echar Tratar de echar Tres Camisas A la Lavatón Bola De Ariel Y entonces vas a ver Vas a ver ahí Que va a haber una guía Va a ver por ahí Este Jadie Va a estar ahí Pero Ey, ey, ey Ey No te iras ahí No te pongas graciosito Yo te lo dije Ale Que a él regalamos mucho Ten cuidado con Adolfo Ok Entonces Denis Tú le vas a Tú le vas a decir Más para arriba Más para abajo Tú tienes que lograr Que la camisa Quede adentro de la Lavatón Bola Sí El que eche más camisas Dentro de la Lavatón Bola Se va a llevar 200 dólares Gracias Ariel Soy Preparado Comenzamos con Denis Preparado Denis Adelante Tú me dices Denis Bájala A la izquierda Ok A la izquierda A la izquierda Ajá Ahí para Suben un poquito Suben un poquito Suben un poquito No Baja 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 Ahí Disparo Disparo Sí Muy bajito Denis Tiene que tener como un poquito más arriba Baja Ok Segunda oportunidad Denis Tres Cuando tú quieras Denis Cuando tú quieras Ahí está Preparado Ahí A la izquierda un poquito Bájala Ajá Baja 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 Ahí Ahí Suéltala Ay Rayo Salió para el lado Óyeme Denis Te queda una oportunidad más Así que mi amigo Preparado Concéntrate Denis Mira bien Concéntrate Denis Concéntrate Cuando quiera Denis ¿Para dónde? Para abajo Ahí está Déjame salirme de la mira Yo aquí Un poquito a la derecha Ajá Ahí 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 Suéltala Ay Casi No pudo ser Denis Pero quédate ahí Que ahora le va a Félix Félix Ok Le puedes decir a tu familia Que te ayude Félix Le puedes decir a tu familia Que te ayude Le puedes decir a la nena Que te ayude ¿Está bien? Ok Félix Adelante Más para arriba Para abajo Para el centro Una gotita para abajo Una gotita para arriba Adelante Abajo Abajo Ajá Para abajo Cuando quieran decir Pare Digan para izquierda Para, para Para izquierda Para izquierda Ahí está No Para izquierda Ahí está Un poquito más para arriba 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 no 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 está bien ahí está bien ahí pero arriba para arriba para arriba ahí ahí tírala ahí tírala no pudo ser ahí está muy bien vamos con el próximo tiro de felix por 200 dólares gracias ariel felix míralo en el celular para no lo miras en el televisor porque hay un delay ahí por favor adelante félix vamos a ver para abajo para abajo dale ok última oportunidad para felix y nuestros amigos en su casa recuerden entrar a hoy quien en su casa felix jacy a mí para mí para mí que hay un problema para mí que hay un problema el problema es el problema el problema es la pieza que está detrás de la pistola el cañón para mí que es la pieza detrás de la pistola está retirando mucho es decir feliz última oportunidad para última oportunidad feliz dime para arriba abajo 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 ok ahí ahí pero salimos bien tú sabes por qué porque los dos son ganadores 100 y 100 lo tocará mucha felicidad felicidad